Hola, ¿qué haces? Sí, no es Totora Nah, salió el nuevo te... ¡Márchate ahora! ¡Márchate! La, 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 la... Procuré en otros brazos sentir tu calor Intenté en otras bocas sentir tu sabor Me inventé en otros cuerpos tocando tu piel Y yo sé muy bien, no te olvidaré El amor es así, llega de repente y nos va haciendo confundir Te has grabado en mí, no sales de mi mente y siento que voy a morir ¡Márchate ahora! ¡Burra los recuerdos que quedaron de los dos! Esta hora es hora, de repente irás a darte cuenta que no es hoy Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui el amor de tu piel ¡Oh! Cruza esa puerta, que es como si todo fuera solo una ilusión No te desfuega, da el sentimiento y ve detrás de otra pasión Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día yo te amé Procuré en otros brazos sentir tu calor Intenté en otras bocas sentir tu sabor Me inventé en otros cuerpos tocando tu piel Y yo sé muy bien, no te olvidaré El amor es así, llega de repente y nos va haciendo confundir Te has grabado en mí, no sales de mi mente y siento que voy a morir Márchate ahora, corra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola, te arrepentirás al darte cuenta que no estoy Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día Fui el amor de tu vida Cruza esa puerta, es como si todo fuera solo una ilusión No te des vuelta, mata el sentimiento y vende detrás de otra pasión Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día yo te amé Márchate ahora, corra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola, te arrepentirás al darte cuenta que no estoy Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fue el amor de tu vida Cruza esa puerta, cruza esa puerta, es como si todo fuera solo una ilusión No te des vuelta, mata el sentimiento y vende detrás de otra pasión Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día yo te amé Música 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 Música